No tenemos un pedo porque quisimos hacer un embudo híbrido, digital y al final con un vendedor. De manera que primero haces un lead magnet, de allá pues ahí entra el lead y llega un punto en lo que ellos solitos con Calendly, ellos solitos afiendan su punta con un vendedor. Entonces el pedo ahí es que el trafficker le está valiendo madre porque la verdad no, o sea, no se ponen esos traffickers que está moviendo ahí Facebook, Facebook Ads y redes, le está valiendo madre porque quiere comisión. Y pedo es que los vendedores se cagan si se les quita esa comisión. 100%. A ver, la manera como yo lo resolví. Ese es un problema típico. Cuando tú tienes un embudo partido en dos, este es un embudo de ventas y un wey se encarga de traer leads y el otro wey se encarga de cerrarlo, ¿quién le das la comisión? Y no solo, y entonces aquí llegamos al dilema de ustedes, ¿de qué le doy al telemarketing, qué le doy al vendedor, cómo le hago? Entonces tienes uno acá y tienes dos acá. ¿Cuál vale más? Pero ese no es solo el problema. El problema no es uno y dos. ¿El problema cuál es? Que cuando no se dan los resultados, ¿qué agarran? ¿Qué pasa? El de ventas, ¿qué dice? Pues los leads, son los putos leads. Y luego el de leads, ¿qué dice? Tu vendedor es un pendejo. Entonces, o es uno o es otro, pero siempre hay pedos. Siempre. Entonces, lo que yo entendí es que este pleito no lo iba a poder romper. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dije, a ver, a chingar a su madre, vamos a hacer dos mundos diferentes. Y para eso, ya cuando me metí a la literatura técnica de esto, se inventó el producto Trust Key. ¿El producto Trust Key qué es? Es una venta tan pequeña que la puede hacer el tráfico sin necesidad del vendedor. Entonces, por ejemplo, vender Mastermind es un pedo porque vender un ticket de 20 mil dólares en línea, la raza no le pica. Entonces, vendemos una mentoría que es un ticket chiquito que el tráfico no ocupa vendedores. Lo vende solo con tráfico y esa venta le comisiona al tráfico. El tráfico llega a una mentoría y de esa mentoría, si vende David, le comisiona el equipo de David, que es el equipo de venta. Entonces, la manera de cómo se está haciendo es ver si lo puedes estructurar de esa forma. Ahora, el problema es que hay servicios como el de los seguros, que pues qué chingados le vendo, güey. ¿Cómo parto la venta en dos? A veces no hay manera de dividirlo. Y ahí el problema es, ¿yo qué haría? Le daría la responsabilidad al de abajo y el de abajo que fuera jefe del de arriba y el de arriba comparte comisión con el de arriba. Porque el que va a ser el que tiene la accountability es el que tiene que tener la comisión. Regreso a lo que decíamos hace rato. Entonces, por ejemplo, en el caso de David, que es el que tú, en tu caso, que es igual que el que tiene el equipo de ventas, ¿cuánto le doy de comisión al call center? Que el güey, el güey de ventas dice, ok, yo tengo el 5% de comisión. Vamos a suponer que ese fuera el caso. De ese 5%, ¿qué porcentaje tú le quieres dar a tu call center, güey? Y entonces el güey agarré y dice, ok, le voy a dar medio punto porcentual de la comisión al call center, 2% a este, 3% a este y yo me quedo con el 2%. Y eso es lo que hace David. David agarra su costo, su porcentaje de ventas y lo divide entre lo que él quiere. Pero él sigue siendo responsable del resultado. Entonces, respondiendo, oye, ¿cuánto le darías a tu call center? Yo te regreso la pregunta. Yo le quiero dar la variabilización a quien me va a entregar el resultado. Esa es la clave. Si hay un cabrón comercial que te va a entregar el resultado y lo máximo que le puedes dar es el 1%, pues de ese 1% agarra y divide, cabrón. Pero piensen siempre al revés, top down. Siempre tienes la cabeza que me va a entregar el resultado ante el consejo, güey. Porque si tú empiezas a darles así de abajo para arriba, güey, empiezan a tirarse la pelotita entre ellos y nadie le responde al consejo, güey. Y siempre vas a estar metido en trabajo operativo. El trabajo de nosotros es poner a los líderes a jugar y nosotros salirnos de la cancha. Si no te sales desde la cancha, siempre vas a andar ahí de niñera, cabrón. Entonces, yo lo que quiero decir. Política, Política Covid, ¿qué onda? Qué excelente, pues son tus videos. Qué bueno, cabrón. ¿Ya te pusiste a hacer negocios o no? Todavía no, estamos trabajando. ¿Sale aquí en el video? Un consejo, un consejo ahí para, me gusta el fisiculturismo y todo eso. Chingón. ¿Ya estás haciendo contenido o todavía no? Todavía no. ¿Por? A una, la timidez. ¿Qué? ¿Cómo un fisiculturista va a tener timidez, güey? No más timidez, yo que estoy flaco y jodido, güey. Que estoy flaco y jodido, güey. Ahorita estaba, es cierto, estaba comentando ahí con mi manager y le digo, no, acabo de ver a Carlos Muñoz ahí. Ahí caminando así, de la nada, en la calle. Excelente, un gran ejemplo. Te veo, no aparentadas, ¿entendés? Todo, te veo humilde. Estamos, güey. Qué excelente. Aportando. Pero sobre todo lo más importante para mí es que te salgas y que pongas ya el negocio, güey. Y la manera más fácil, si arrancas a hacer contenido, ¿por qué crees que estos güeyes están aquí en el piso, güey? Se posicionaron, pero lo hicieron a través de las películas. Antes era un mundo muy difícil de entrar, era de managers, de películas, de estudios, todo era muy difícil. Ahorita, güey, aquí lo tienes. Te grabas y puedes ir directo al mercado mañana, güey. Ya no necesitas. Y puedes tener igual de peso o más peso que las tres que están aquí abajo. Si tan solo te rompes esas barreras mentales y arrancas, güey. Empieza a ayudar a la gente a través de las redes sociales y vas a empezar a ver cómo esa gente se suma a ti. Y después de ahí van a salir mil negocios. Si te gusta el fisiculturismo, háblales a ellos, güey. Platica tu historia, cuenta cómo la hiciste, cuenta hacks. Ayúdales, edúcalos. ¿Vale? Nos vemos pronto, güey. Igualmente.